Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Otra sabadera! Buenas noches, Luna Gracias, Eva ¡Eso! Arriba, todo, todo, todo La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy Hablando a quien soy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puede seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta? Que en esta historia Ya no estarás No, no estarás Más junto a mí No, no Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Dice, ya no pagando por las calles, no sé dónde ir Desorientarte con putito, no sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón de habitos va llamándote Y en mi mente está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Arriba otra periódica Van arriba, ayúdame, no me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Las telas de habitos van arriba, arriba, arriba Unta mineral Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta vos Y antes era sexo daily como Shatini Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Yo ponía la mini y te quedaba a vivir Y ahora todos los trens son copias de Bettini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Mamá, a un hombre maté Su cabeza bondé Calé el gatillo y dispare Mamá, la vida comenzó Pero dejo todo otro lugar Mamá, no te quise hacer llorar Y si ves que mañana yo lo encuentro Seguirás, seguirás Y como si nada ha pasado Cuéntate Mi duro no llegó Escalo, frío, verá Mi cuerpo duele sin parar Adiós, me despido Y te puedo manejar Los debo dejar y enfrentar la verdad Mamá, no quiero morir ya Tal vez no haber nacido sería mejor Mi cuerpo duele sin parar Mi cuerpo duele sin parar Mi cuerpo duele sin parar Episodio, mi cuerpo duele sin parar Seguirás, seguirás Como la flor, con tanto amor, me diste tú, si marches tú. Me mató hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. En mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, si marches tú. Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele. Ay, como me duele, si vieras como duele perder tu amor. Como la flor, justo a Dios te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, si marches tú. Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, las manitos arriba, como me duele. Ay, las manitos arriba, yo sé perder, pero nomoi Beautiful. Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré, olvídate ¿Por qué me pasaste? Ya Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate ¿Por qué me pasaste? 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 Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción Que sucedió Oye, oye, mujer Tú me has conquistado Y yo, ni como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Oye, mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pedazo en tu piel Y soy nada Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo, ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Oye, mujer Oye, mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más No más No más No más No más Como siempre Una mamá en la cuadra ¿No está bien? Chicos de qué persona que sí La contra Ya La contra Solo el pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya Ya No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Tal vez conmigo amor Te lo dice Que personajes Hazme el favor Y dime Dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Que estás separado Ya Ya No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Junto a mí Junto a mí Y a más Junto a mí Fuerte, mano arriba Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera si a otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Y qué pasó! Con tu amor, tanto cariño ¿Dónde va para allá? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Qué tonto fui, creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño ¿Dónde va para allá? ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño ¿Dónde va para allá? Y este corazón se marchitó Como tú Este cariñito se acabó Igual que tú ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño ¿Dónde va para allá? ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño ¿Dónde va para allá? Con tu amor, tanto cariño Con tu amor, tanto cariño Con tu amor, tanto cariño ¿Y qué pasó? Y me gusta quedarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Ese dolor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu razón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu razón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Me duele aliento, me muero por ti Y en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Sonando en vivo desde lo más alto de Concepción del Uruguay entre ríos Que los personajes hermano, nada más por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Tal como llegó Te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacas de las alas Me sacas de las alas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción del Uruguay Que los personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres El ángel que quiero yo Chao Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy Hoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Sin tu calor Ven 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 Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero Quiero que seas madre Quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para ti Ni la muerte nos va a separar Ya Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría Cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas Esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero Entrequise Quiero darte Quiero darte un beso Verde contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Y abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura Tu locura Es mi ciencia Tengo 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 un gusto Tengo un gusto Y abrazarte Y abrazarte Y esperarte Adorarte Y tenerte paciencia Tu locura Es mi ciencia Y quiero darte un beso Verde contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Y abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura Es mi ciencia Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sé que de hace tiempo te tengo conmigo Y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Lo tienes que saber Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel Toma una puerta que no puedo contener Ella llegó cuando tú me haces sufrir Borró las penas que me hacen querer morir Aun con ella yo no me olvido de ser Por eso una y otra vez te lo voy a decir Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Y yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella No ¡Zamba! 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 Porque creo que fui mucho para vos Lamentablemente esta vez tocó hacértelo canción Así que una más para el cuaderno ¡Zamba! Apenas puedes mirarme a la cara Y no te salen las palabras Pero yo Sé que los di todos por tu amor No sé por qué nunca decías nada No sabías, estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada Ay, nena, si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te miento y te fallo Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdate los pies, te los regalo De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue, me tonté Más que su número y a ella la llamé Ese viejo amor que terminó Pero hace bien Me perdiste mujer No te confundas Sedientos de éxitos Y nada más para el cuaderno Ya No hay más catorce de febrero Vacaciones en enero Te devuelvo tus caricias Olvídate que te quiero No voy a volver No voy a volver No te quiero ver No hay nada que hacer En otros brazos encontré Los que los tuyos yo buscaba Sé que me extrañarás cuando estés acompañada Los mimos en el pelo Los besos en la espalda Ahora son pa' otra Dormiste en la jugada Y ya fue, me alejé Te amaba tanto y ya no te repetí En otra busqué lo que yo quería de vos Me perdiste mi amor Y ya fue, detente Marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor que terminó Pero hace bien Me perdiste mujer Ay nena si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te miento y te falló Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdate los pies de los regalos De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue, me tenté Marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó pero hace bien Me perdiste mujer Ay Y como estás Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía baby Y no llores más Mira solo déjate llevar No perdón No perdamos la oportunidad No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó De nuevo empezó ¡Ya! 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 ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! ¿Y cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero pues Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby Y no llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué personaje! ¡Ey! ¡Ey! Como siempre Sin querer Sin querer ¡Qué personajes! Nahuel de coach ¡Una más para el cuaderno! No sé Cómo hacer para decírtelo Que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu lugar Cabe adentro de mi corazón La diez de la noche y otra vez Yo aquí entre la espada y la pared Debo tomar una decisión Sin dejarla a ella o a vos Sabes Cuanto yo te amé Que siempre te escuche Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes De un idiota como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar ¡Uh! 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 No sé Cómo hacer para decírtelo Que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu lugar Cabe adentro de mi corazón Las diez de la noche y otra vez Soy quien entre la espada y la pared Debo tomar una decisión Sin dejarla a ella o a vos Sabes Cuanto yo te amé que siempre te escuche Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar Quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Què personaje! ¡Uh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como siempre! Al cien! ¡Què personaje! ¡Una más para el cuaderno! Tal vez te sorprenda que te haya llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía estoy en donde soy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo hasta mí Ya, ey Como siempre 10 personajes En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto lo que hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí Hasta a mí Hasta a mí Hasta a mí Dando dolor de cabeza ¿Qué personajes? Nahuel de Couch Hey Hoy voy a la carita Voz del corazón Comento una historia Y sé que fue mi amor Y yo imaginando Tocando tu cuerpo Y besando tus labios Qué linda sos Porque de repente te apareces Si sabes no me puedo contener Decime una cosa preciosa Que tengo que hacer Pa' tenerte y no volver Va a caer en tus jueguitos de amor Y si tienes sexo Y después me voy Solo te pido Quédate conmigo Si quieres realmente sentir amor Y ya no jugues Al vengo y me voy Si quieres amor Sabes que yo estoy Contigo y sin ti Voy a ser feliz Pero te confieso Eso que te quiero Pa' mí Sos mi tentación Hay fuego y pasión Si sientes lo mismo Te doy mi corazón Ya ¡Ya! La buena es como ¡Ya! 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 Fue tu y la alfabita con tu corazón Comento una historia Y sé que fue mi amor Y yo imaginando Y yo imaginando Tocando tu cuerpo Y besando tus labios Que linda sos Porque de repente te apareces Si sabes no me puedo contener Decime una cosa preciosa Que tengo que hacer Pa' tenerte y no volver A caer en tus jueguitos de amor Ese tiene el sexo Y después me voy Solo te pido Quédate conmigo Si quieres realmente sentir amor Y ya no jugues Al vengo y me voy Si quieres amor Sabes que yo estoy Contigo y sin ti Voy a ser feliz Pero te confieso Que te quiero pa' mí Sos mi tentación Hay fuego y pasión Si sientes lo mismo Te doy mi corazón Ya Ya No Un pintar Si Liar Liar La Luar La Su Liar No Amén. 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 Amén.